que bello y ese caballito ayelín que bello ah pero ese esta bien bello ese esta hermoso me encanta me encanta dile papi gracias dile bendición dile bendición yo estas pidiendo mucho deberíamos seguir abriendo gel le dijo gracias y casi ni lo dice mira gracias dale un besito al caballo se va a llamar papi se llama papi un besito al caballo sigue Laira sigue sigue rápido porque esto cuenta esto es televisión televisión con clase Andy bebe si yo soy un bebe todavía que pasa rápido rápido Andy Andy no se imagina lo que es anda anda no dios mio no lo sabia viste no 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 para nada para nada si dale Laira corre corre dale otro otro esto es para Laira muy bien gracias wow eso es para Laira super Mario sticker star wow todo eso nunca otro este se acabaron ok dale que van a abrir que es eso este feliz día de reyes ayelín para ti esta es mía esta es para ti esto es de quien de abuela jeno 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 wow que bello que bello deja verlo bebe deja verlo mira Andy rápido ayelín pero eso esta demasiado hermoso que bello me encanta me encanta wow se parece a ti a yelín verdad yelín dile gracias abuela jeno dile gracias dile gracias dile gracias dile gracias y joey tío joey gracias tío joey dile ayer dile dile dale Leira feliz día de reyes Yulaira de Geno y Joo como ya sabes gracias jose dios y Geno también oh meinun borrate haber uno cos A Yulaira. Ajá. Gracias, mi amor. De Yulaira. Mira quién está ahí. Ay, santo cielo. Andy está dormido, bebé. ¿Qué pasa, brother? Mago, le ve algo. Sí, te quedaste pegado. Mira. Mira, Alaira. Ahí hay otro de Abuela Geno. ¿Cuál? Este. ¿Cuál es ese? Mira el piso. Mira a Jibara. Jibara es perniño. Para Yulaira. ¿Qué dice? Uno lee las tarjetas primero. Dios te bendiga. Siempre feliz día de reyes. Te queremos, Geno y yo. ¡Rey! ¡Laira! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Déjame... ¡Ay, rayos! Yo sé lo que es eso. Es lo que ella quería. Yo no sé lo que es. Mira qué chula. Gracias. Está bien lindo eso. Me gusta. Este... ¡Ay, qué lindo! Eso es una L. ¿Verdad? 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 De mis manitos. Algo futurístico. Vamos a guardarlo aquí. Eso. ¡Para Ayubaira! ¡Oh! Lo leíste el pie está cerca. Ahí es. Ahí es. No sé. De los reyes de... La... Yo no sé. Jam. ¿Qué sé yo? Familia. Digo Castillo. Sí. A ver, Digo Castillo. Tú sigue leyendo. Era un éxito. ¿Verdad, Ayelín? A ver, ¿qué es eso? ¡Oh, my God! Por poco digo una mala palabra. ¡Ah! Ustedes... Las niñas, ustedes no dicen malas palabras. Eso es lo que decís yo. ¿Te gusta? Mira, Digo, para que tu mamita vea contigo, ¿oíste? Tú que las dos. Para Yulaira. Bueno, nena, aquí no hay más nada para Yulaira. Mira, a ver. Mira para atrás, a ver si hay otras cosas. Sí, aquella lista, ¿eh? Sí, ya yo veo que sí. Yo no sé, yo no sé si eso era mío y ese yo no lo leí. Yo creo que ahí todo dice Yulaira. Ok. Esto yo no sé de qué. Este es de Yulaira, me parece, también. Sí. No. Abrelo, abrelo. Abre los íbaros. Abrelo. 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 Pues es para ti. ¿Y qué más hay? Tirado todo al piso a ver? Porque yo lo puedo. Con calma. Perfume. Wow. La princesa, ¿verdad? O sea, Ariel y bien la otra. Este. Es la verdad. Ay, yo no sé qué. Este es la de la Sleeping Beauty. Mira, ah. Oh. Ah, no, 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 no. Mira, yo te voy a dar los viejos míos y tú me das todos los que te regalaron. Ay, no, gracias, lo siento, hija. Oh, oh, oh. Ah, esa es, esa es un regalo. Sí. ¿Va a guardar mi chavo? ¡Ay, yes! Oh, ¿qué? ¿Y eso qué es? Lo de las uñas, tanto de bruto. ¿Qué tú dijiste, Yulaira? Tanto de bruto. Sí. ¿Qué tú dijiste? Yo voy a seguir diciendo. Pues no hay regalo más ninguno, Julio. Guarda todos los demás. Yo creo que es muy tarde. Sí. Yo creo que es muy tarde. Cógelo, Ayer, Pati. Yo lo uso, yo lo uso de su mano. No me lo puedo. Ay, qué malagradecida con los reyes. Los reyes se fajan. Ayelín, Pati. Hola, Ayelín. Venga, Ayelín, Ayelín. Ayel, Ayel, Ayel. Cógelo, Pati. Ayel, Ayel. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Eso me gusta. Vamos a hacer compras. Vamos a hacer shopping. Ayel, Ayel. Ay, eso está bien bonito. Eso va a hacer compras. Eso va a hacer compras. ¿Va a hacer compras? Ayelín, a ver, qué es eso. Anda. Mira para acá. ¿Te gusta? Qué bueno, Ayelín. Ayel, Ayel. 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 Dale, Ayel, Ayel, dale, dale, dale. Que mucho, que mucho. Abre, abre, abre. Mira para allá. Wow. Parence. Dale, vamos a guardárselo para allá que es el parence. Ok. Ahí, Ayel. Dale, Ayel, quiero ver que está llegado tu mamá. Dale para atrás. Ay, Ayel, ya vino. Vamos a ver primero aquel chica. Uh, anda. Ay, qué rico, mamá. ¿Está ahí en grande? ¡Uuuh! Ábelo. Sí, sí, el caballo. Endereza, lo chula. Ay, mirado. Está bien mirado. Por lo derecho. Endereza, lo chula. Por lo derecho. ¿Por lo derecho? ¿Por lo derecho? Está muerto. Está muerto. ¿Cómo se llama el caballo ese? Bullseye. No, no, no. Ahí está. ¿Cómo se llama? Bullseye. Bullseye. ¿Y quién se monta ahí? Jessy. Esta. Mira, ya mismo son 10 minutos, avanza, abre. Se acaba esto. Solo dame lo de ella y le cansa a la mamá. Eso te maquillaje me voy a... Oh, eso está bien lindo. Entonces te maquillaje me lo das a mí. ¡Ja, ja! Ah, una cajón. Qué bonito. Pa' que eche todas tus cosas. ¿Qué es la cosita seguro? ¡Eh! ¡Dá, dá, 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 dá! Ok, ahora posen para mi cámara. Que voy a apagar esto. Ayelín. No, antes, tenés que posar acá. Dale. Pon los regalos de ella aquí, ve. ¿Y por qué están ahí? Yo no sé por qué están ahí. Trae todos los regalos de la calle. Pa' posar. No, no, no. Que se moca aquí. Que se pare aquí. Ya, la ira que se me acaba esto. Pues ya, ya. Ven, trae. Aquí. Un mensaje de gracias. Gracias por todos los regalos lindos que ustedes y los reyes nos han traído. Y el Niñito Jesús. Amén. Gracias. Besito. Acá. Dale, Ayelín. Dale, que se me acaba. Me faltan tres. Ya se acabó. Gracias a todos. Dile. Dile, Ayelín. Gracias. Ya se acabó. Dile. Gracias. Gracias. Cuando lo iba a hacer. Ayelín. Mira. Gracias. Espérate, Ayelín, ahora. Dilo. Gracias. 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 Papi. Gracias, papi. Dilo. Gracias, papi. Gracias, abuelo. Gracias, abuela. Gracias, todo el mundo. Arnie. Vizca, abuela. Vizca, abuela. Todo el mundo. Ya está. Ahora vamos a abrir pavones y muñecos ahora. Sí, yo, abrita. ¿Por qué esto sigue ocurriendo? Todos son tuyos, todos. ¿No sabes pararlo? Esto y eso. Sí, todos. Vamos a abrirlo ahora a todos. Pero eso es de la nena. Ayelín, ven acá a correr. Que no para esto. Y yo no sé qué te lo hiciste, mija.